Tremendo bombazo en la mesa de Johnny Viale A los kirchneristas se les viene la noche y empiezan a desfilar uno por uno en el penal de Ezeiza Con este caso, donde está repleto de pruebas Porque utilizaron los hoteles para lavar dinero y para adquilar los apresos exorbitantes de mercado Ezeiza le abre las puertas al kirchnerismo La justicia abre las puertas de Ezeiza para el kirchnerismo Hoy se entregó Jaime, Nico Ricardo Jaime, sí, el primer preso acá Vuelve al complejo federal 1, Ezeiza, a cumplir la condena por la tragedia de 11 Hay que terminar de cumplir la condena efectiva en la cárcel Vuelve, volvió a la cárcel de Ezeiza Partícipe necesario de administración fraudulenta de la ley Vuelve a la cárcel Chorro Esto no había pasado con ningún otro funcionario kirchnerista Lazo Arbaez sigue preso en domiciliario en Santa Cruz Eso no es estar preso Es estar preso Es estar preso En una mansión en Santa Cruz Es estar preso Pero ¿qué pasó con Sabatela, Nico? Porque hoy renunció porque también está condenado Porque tiene que cumplir la ley Tiene que cumplir la ley El que era del AFCA, Martín Sabatela Y fue titular de la CUMAR en su momento Claro Pero estamos viendo Tuvo que renunciar a su cargo ¿Por qué? Porque tiene una condena de 6 meses Sí Es menor, no es de cumplimiento efectivo Pero ¿qué es lo que conlleva esta condena? El incumplimiento o la prohibición especial perpetua para ejercer cargos públicos Él manejaba el Comité de Cuenca del Río Reconquista Claro Lo condenan Lo condenan pero por la causa de abuso de autoridad Claro En aplicación de la ley de medios Ah, la ley de medios Claro Cuando era titular del AFCA Claro ¿Qué es lo que pasó? Quedó firme esta condena Que es menor si se quiere Son 6 meses de suspenso Pero conlleva que no puede justamente tener cargos públicos Tuvo que renunciar La cantidad de funcionarios kirchneristas que pueden volver Justamente hablabas de Cristina No va a entrar A Ezeiza Entrar o volver Esta nunca entró No, en este caso sería No va a entrar por la edad Ah, por la edad Es que la corte lo ratifica en su momento Esto es ahora, ¿eh? 13 de 11 es la semana que viene y no la otra Claro Esa lo sabe y por eso también está haciendo todo lo que está haciendo de campaña Y asumir en el PJ que, bueno, hoy se decidió que va a asumir Cristina Kirchner, perdón El 13 de noviembre la Cámara Federal de Casación Penal Va como mínimo a ratificar la condena de 6 años de cárcel De Cristina Kirchner por haber cometido delitos de corrupción en la causa vialidad Claro, estamos hablando de más de 900 millones de dólares Ratificar la condena Podrían aumentarle la condena Entiendo que eso no va a pasar Pero son 6 años de cárcel e inhabilitación especial Pero presa en Ezeiza no Arresto domiciliario Porque tiene más de 70 años, ¿no? En el gobierno están esperando también esa fecha muy atentos No por el futuro de Cristina Sino por si eso llega a modificar la negociación por los jueces de la corte Mamá Corazón Claro, a ver, en marzo del año que viene Por insistencia de la fiscal del juicio oral, Fabiana León Va a empezar finalmente el juicio oral Por los desmanejos en la novela Mamá Corazón El juicio oral y público Julio de Vida y Andrés Boca Entre otros Otesur, señores Otesur y los sí Esto puede terminar con máximo preso No sé, tiene fueros ¿Qué diputado? Tiene fueros Lo que pasa con esto es que los Kirchner lograron Con este caso Donde está repleto de pruebas Porque utilizaron los hoteles Para lavar dinero y para adquirarlos a presos exorbitantes de mercado El juicio oral, a pesar de la existencia del fiscal Velasco, nunca pudo iniciarse Bueno, y después tenemos Nunca pudo iniciarse este juicio oral y público Alberto Fernández, que lo explicamos ayer Podría recibir hasta 18 años de prisión Acá Terrible Terrible Sí, el fiscal pidió la indagatoria También, a ver Ya tiene fecha de indagatoria en la causa de seguros Insisto con esto Otesur y los sauces Tendría que haberse iniciado el juicio Por los Kirchner hace muchísimo tiempo Y todavía no empezó Otro dirigente Esca que están esperando a ver cómo termina Moreno Sí, la Corte Suprema tiene que confirmar Entre otras condenas Tres años de prisión por abuso de autoridad en el INDEC Hay que ver si termina preso por este tipo de... Por los años Pero podría quedar inhabilitado para ejercer cargos públicos Y después por tener más condenas Bueno, y el último Nos queda Martín Insaurrales Recién llamada indagatoria Recién arranca Recién arranca Bueno, pero... Bueno, pero... Pero... Mirenito... Mirá, mirá... Ricardo Jaime era intocable Intocable Ah, y Espinosa Y claro, porque está procesado Espinosa Con ratificación de la Cámara del Crimen Por abuso sexual simple Y tiene que ir a juicio oral y público Realmente parece que la justicia Se comienza a poner los pantalones Y se vienen unas semanas muy movidas Donde todos los funcionarios kirchneristas Que se pasaron por el Estado Y metieron la mano en la lata Van a tener que enfrentarse en el banquillo de los acusados Sacando la espera de la sentencia De la ya condenada Cristina Kirchner Donde es muy probable que se ratifique O hasta aumente dicha condena La semana que viene Y hay otros dirigentes Que se enfrentan a graves acusaciones En el día de hoy Se entregó Ricardo Jaime Para terminar de cumplir su condena Por la tragedia de Once Luego de años Donde muchos se vieron insólitamente beneficiados Por cumplir cursos dentro de las cárceles Espera un posible juicio Es Máximo Kirchner Por la causa Jote Sur Donde se conoció Tras sus declaraciones juradas Una fortuna de más de 4 mil millones de pesos Donde parte de estos fondos Vienen de inmuebles Y dichos hoteles Aunque por el momento Cuente con fueros Por su cargo de diputado Mientras que su madre Ya se apoderó Del partido justicialista Para victimizarse Con una falsa proscripción Si la justicia falla en su contra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!